Reynoso, Gago, toca a Fernando, upa, abajo todo pelota, no hay falta, corre Huracán ahora, venía Mendoza, va Mendoza, se arrima Silva, la cambia Mendoza para Puceto, para el Rolf y pégale para Puceto, puede ser, está el primero, Puceta, ahhh, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, HURACÁN, 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 de este pibe, que es un fenómeno, juega divino, Puceto, pase al Rolfi, definición de Puceto, 5 minutos, gana el Globo, gana HURACÁN, 1-0, que bien juega, este pibe es crack, este pibe es bueno en serio, 1-0, valor de la pausa y del pase, aquí hay un quite lícito, más allá de la caída del jugador de Boca, pero miren lo que hace el Rolfi Montenegro, porque aquí parecía que podía rematar, tenía el arco de frente, sin embargo, pausó, pensó, se la tocó a Puceto, que después hace un recorte maravilloso para vulnerar a Zara, primer remate al arco de HURACÁN, serio, antes había bateado Mendoza, tirándola afuera, y es gol del Globo, que pasa al frente en el Ducó, para ganarle a Boca.